Buenas noches, el día de hoy nos complace presentar al Dr. Benjamín Conde Castro, quien va a participar con nosotros sobre una ponencia bastante interesante, que es las claves para interpretar RECIS. El Dr. Conde tiene un amplio currículum del cual en un momento les voy a hablar. Bienvenidos a la sesión reglamentaria de la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen y bienvenido al Dr. Benjamín Conde Castro. El Dr. Conde es médico especialista en radiología egresado del Centro Médico ABC. Es también subespecialista en imagen oncológica e imagen de la mama egresado del INCAN. Está certificado en radiología y cuenta con calificación agregada en imagen de la mama por el Consejo Mexicano de Radiología. Se encuentra realizando actualmente la maestría en investigación clínica. Entre los diplomados que ha realizado son profesionalización docente, investigación clínica, medicina basada en evidencias, farmacología, enseñanza en medicina y neurociencias en la evaluación. Es médico adscrito y evaluador del Centro de Monitoreo Clínico en Teleradiología en Salud Digna. Desde hace nueve años es adscrito profesor e investigador en el Centro Médico Nacional Siglo XXI en el Hospital de Alta Especialidad de Oncología. Es director de la consultoría de Teleradiología y Soluciones en Investigación y Enseñanza en Radiología. Se desempeña también como académico de la UNAM, como profesor titular de imagen desde hace cinco años y como profesor en la rotación de imagen oncológica en posgrados de radiología, oncología y radioterapia. Desde hace siete años ha tenido la oportunidad de ser consultor científico y speaker de empresas internacionales como Novartis, GlaxoSmith, Amgen y recientemente Sanofi. Desde hace cuatro años es sinodal y colaborador del Consejo Mexicano de Radiología e Imagen. Desde hace cinco años ha participado en las guías de práctica clínica nacionales que coordina CNTEC, siendo autor de cuatro guías nacionales. Es autor y coautor de capítulos de libros y artículos nacionales e internacionales. Ha impartido más de 100 conferencias a nivel nacional e internacional, principalmente en radiología oncológica, aunque también sobre enseñanza, investigación y guías de práctica clínica. Ha participado como profesor titular y adjunto en 15 cursos nacionales e internacionales. Ha sido profesor titular en talleres de RECIS, el tema que hoy nos ocupa y que es de gran importancia. También en la evaluación de respuesta en miénoma múltiple, casos oncológicos e intervencionismo guiado por imágenes. Es coautor del Consenso Nacional de Cáncer Renal y del Programa de Atención Integral a Nivel Nacional del IMSS en miénoma múltiple. Tiene las certificaciones de desarrollo de cursos de formación en línea, mentoría y revisión de artículos de investigación, elaboración de guías como metodología GRADE, farmacovigilancia, gestión de la dosis de radiación de tomografía y fluoroscopía, así como 10 cursos de protección y seguridad radiológica. Pertenece también a varias organizaciones nacionales e internacionales. Las más importantes Sociedad Europea de Radiología Sociedad Europea de Imagen Oncológica Grupo de Trabajo de RECIS Organización Panamericana de la Salud Sociedad Americana del Cáncer Agencia Internacional de Energía Atómica Academia Nacional de Educación Sociedad Mexicana de Simulación en Ciencias de la Salud Alianza Médica para la Salud Fundación Austriaca Americana Sociedad Mexicana de Oncología Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud Coordinación de Investigación en Salud del IMSS y Colegio Mexicano para la Investigación en Cáncer Pues bien, como pueden ver, es un amplio currículum y una gran experiencia Espero que todos la puedan aprovechar y vamos a empezar Bienvenido doctor Benjamín Conde, adelante Hola, muy buenas tardes, soy el doctor Benjamín Conde Médico Especialista en Radiología y Imagen Ya les presenté algo de mi trayectoria Y en esta ocasión voy a tener el placer de poder ver con ustedes Las claves para interpretar el RECIS Vamos a entrar de lleno a un primer caso Este es un paciente con cáncer renal Vamos a ver distintas indicaciones En este caso es un estudio basal para la selección de lecciones Diana o Target, de acuerdo a RECIS Vemos por temas académicos y obviedad del tiempo Tres distintos cortes de la tomografía con contraste Identificamos múltiples imágenes Y entonces aquí empezamos a considerar parte de las reglas y de las complicaciones ¿Qué debo de elegir? ¿Cuántas imágenes debo de elegir? ¿Qué órganos puedo elegir? ¿Y cuáles van a ser esas lecciones que voy a tener que elegir? Como lesiones Diana Entonces aquí por ejemplo Por cada imagen ganglionar tendría que escoger al menos dos Máximo por cadena ganglionar Cadena ganglionar sería mediastinal Otra quizás sería axilar Y otra quizás sería en el tronco celíaco Y obviamente pensando que también tiene metástasis en la suprarrenal Entonces probablemente sea más sencillo tomar como una target Una glándula suprarrenal que es un primer órgano Y el resto de las lesiones serían de lesiones ganglionares, mediastinales Y quizás retroperitoneales Este es un caso interesante de cómo de primera instancia Si no sabemos por ejemplo las cadenas ganglionares Y no sabemos cuántos son los órganos e imágenes que tenemos que elegir Pues desde ahí empiezan las complicaciones de elegir cuáles van a ser Desde nuestro estudio basal las lesiones Diana Ahora otro ejemplo Este es un paciente con cáncer de testículo seminomatoso Y le dieron sus terapias de BEP De blemicina topócido y cisplatino En donde si ustedes identifican claramente Las múltiples imágenes nodulares con densidad de tejidos blandos Tenemos ventana para pulmón Y en el estudio posterior Identificamos que todas esas imágenes que veíamos en el estudio previo En este nuevo estudio después de la quimioterapia Ya no existen Entonces nos piden valorar respuesta al tratamiento De esto depende y conforme veremos en la plática La importancia de poder saber como radiólogos Qué debemos informar y cómo lo debemos informar En este caso por ejemplo Es un paciente de los pocos que llegamos a ver como radiólogos Que tiene una respuesta al tratamiento completa Pero vean lo que sucedió con esas metástasis Quedan a veces zonas de fibrosis En este caso quedaron imágenes de aspecto quístico A veces quedan bulas A veces quedan atelectasias Entonces también tenemos que saber manejar y comprender Qué es lo que puede suceder en esas zonas de enfermedad metastásica Vamos a entrar a los objetivos de la conferencia Al finalizar este tema Nosotros seremos capaces de Uno Identificar los aspectos generales de los criterios de resist 1.1 A fin de conocer su relevancia como competencia radiológica No solamente como radiología oncológica Sino como de radiología general Y la importancia que entraña saber esta competencia Dos Comprender los criterios de resist 1.1 Que hasta la fecha son los vigentes Para implementarlos adecuadamente en las interpretaciones obviamente oncológicas Y tres Distinguir algunas herramientas útiles que les voy a ofrecer Para conseguir el aprendizaje continuo Y que pues todos sabemos que esta clase son pocos minutos Para poder integrar todo lo que uno debe de saber Y que obviamente siguen existiendo actualizaciones Y es necesario seguirlos actualizando Y para esto es la última La tercera parte de la conferencia Aquí rápidamente Solamente Les dejo mis contactos Este es mi correo Y este es el LinkedIn En donde pueden Ustedes ya sea mandarme un correo directo O ya sea a través de Google También pueden contactarse La idea es que al finalizar Si ustedes tienen alguna duda Necesitan integrar algún proyecto Que los apoye en la asistencia de una tesis De una investigación O cualquier otra instancia Que quizás no esté relacionada totalmente con Resist Y que veamos durante la plática Que pues tengo algunas competencias Ligadas a mis motivos intrínsecos De lo que quiero seguir investigando y enseñando Pues con muchísimo gusto Estoy a sus órdenes Como saben La plática A diferencia de otras pláticas Que solemos dar como radiólogos En esta ocasión Quedarán grabadas en la página de YouTube Por lo menos a dos semanas después Pero ahorita que es en vivo y en streaming Pues vamos a tener algunas características Que a lo mejor avanzar más rápido Y en algunas otras Vamos a tratar de integrar algunos casos Que sean de forma dinámica Que ustedes ya Ya sea que lo quieran ver En otra formalidad Como en YouTube Que esté ya de manera grabada Pues pueden pausar y continuar O en caso de que necesiten Regresar alguna tabla o algo Pueden regresar alguna de las plantillas O de las diapositivas La utilidad de los estudios de imagen en oncología Las podemos dividir en varias Pero múltiples bibliografías E incluso la Asociación Europea de Imagen Oncológica Y también la ACR Los pueden definir Y los definen constantemente En estas cinco competencias Que ilustran Aquellas competencias radiológicas Que están asociadas a imagen oncológica En el cual nosotros como radiólogos Necesitamos caracterizar A veces incluso es necesario Distinguir entre benignidad y malignidad Estadificar Acorde a los distintos planos Acorde a las distintas reglas A veces de acuerdo al TNM Y la vigencia de cada uno de ellos Es en muchas de las ocasiones Como planificación quirúrgica En nuestros estudios Y por eso la importancia de mencionarles Hasta qué plano está infiltrado Qué tantos ganglios tiene El número La posibilidad de que sea metástasis o no Para que obviamente Con el equipo multidisciplinario O su médico líder Sepa si es convincente o no Para que este paciente Pueda operarse La cuarta es Control de respuesta al tratamiento Lo cual atañe esta plática Y lo veremos No muchas de las herramientas Y aterrizaremos específicamente En Resist.1 Y la quinta como vigilancia Veremos que No solamente cuando un paciente Se le sigue dando un tratamiento Sino cuando incluso ya terminó O el paciente solamente tiene algo paliativo Ese paciente continúa en vigilancia Y muchas de las ocasiones Necesita que como radiólogos Observemos Su historia natural De la enfermedad En este caso Oncológica y metastásica Para poder predecir Cuáles van a ser Las comorbilidades Y también poder ofrecerle En muchas de las ocasiones Una mejor calidad de vida En lo que sigue La utilidad de los criterios De Resist Se basa en los criterios De evaluación de respuesta En tumores sólidos Entonces la definición Empieza a mencionar Algunas cosas Es para evaluar respuesta Por lo tanto Es únicamente En aquellos pacientes Que están recibiendo Tratamiento Y para tumores sólidos Y por lo tanto Con estas dos definiciones Veremos varias cosas Como muchos otros Conjuntos de normas Como por ejemplo El V-RADS El T-RADS Y otros R-RADS Que se han ofrecido A través del ACR Y otras instituciones Y sociedades En este caso Es un conjunto de normas También Que permiten evaluar De forma objetiva La respuesta tumoral Especialmente En pacientes oncológicos No se utiliza En aquellos pacientes Que por ejemplo Tienen comportamiento De tumores Que aunque sean metastásicos Son benignos Como por ejemplo La endometriosis Para ese tipo de estudios No entran los criterios resistentes A pesar de que Los se pueden utilizar Pero para fines quizás Más académicos O ilustrativos O incluso de investigación Más que algo Que tenga O cartáñe A la práctica clínica La segunda Es que es un lenguaje Común Que posibilita Comparar Replicar Y analizar Los diferentes tipos De ensayos Es decir En un primer inicio Estos Estos reglamentos Estas normas Se hicieron Especialmente Para los ensayos clínicos Con el tiempo Conforme ha pasado Los años Nos hemos encontrado A través de los distintos Metanálisis Y estudios Que se han Correlacionado Y corroborado A través de Resist Y el grupo de Resist Que es importante En nuestra práctica Clínica Continua De nosotros Como radiólogos Ofrecer Estos criterios No solamente A los pacientes Que están dentro De un ensayo Sino también Para aquellos pacientes Que están recibiendo Algún tratamiento Es decir En una primera instancia Se utilizó Para diferentes ensayos clínicos Para investigación Actualmente Son necesarios Forzosos Y en la mayoría De las veces Su médico Oncólogo Que manda Como interconsultante A los pacientes Oncológicos Con ustedes Les va a exigir De alguna manera Que les probara Por lo menos De los criterios De Resist Y es una Estandarización Entre médicos Radiólogos Interconsultantes Pero también Entre otros Profesionistas De la salud Como cuáles Ingenieros Ingenieros De la imagen Técnicos Incluso También Incluyen Investigadores Incluso Incluyen También Oncólogos Clínicos Muchos De los Oncólogos Quirúrgicos También Saben Los criterios De Resist Entonces No solamente Son radiólogos Son incluso Otros profesionistas De la salud Para entrar En detalle Y sin hablar De tanta historia Veremos Que la publicación De Primer Resist Se utilizó Se realizó A través De 6 mil Pacientes Se contabilizaron 18 mil Lesiones Aproximadamente Las cuales Fueron medidas Y fue En el año 2000 Aquí vemos Cuáles fueron Las tres Asociaciones O sociedades Que intervinieron Para su formación Del primer estudio De racismo En el cual Podemos ver Claramente Que incluye Principalmente La Asociación Europea De investigación Y tratamiento Para el cáncer Pero también Está la Asociación Americana Que es la Estounidense Para la investigación Del cáncer Y también La canadiense Entonces Estas tres Asociaciones Fueron las que Formaron en un Principio Los criterios De Resist Y actualmente Son también Las tres principales Sociedades Instituciones Que formulan La gran mayoría Cantidad De investigación De ensayos Que tienen relación Con las Patologías Oncológicas Hay otras Asociaciones Que no entran O no utilizan Resist Pero la gran mayoría Lo utiliza Porque a través De esto Es como Se acepta O no Por ejemplo Tratamientos A través De la Unión Europea O a través De la FDA Los antecedentes Y avances Los primeros criterios Que existieron Fueron a través De los criterios De la OMS Los cuales Surgieron a partir De 1979 Si ustedes Ven la fecha Ya podrán notar Que en ese entonces Todavía no existía PET-CT Y resonancia En la mayoría De los países Del mundo Y lo que se ofrecía Era a través De rayos X Y en muy pocas Tomografías Y con tomografías De muy baja calidad O con un grosor De corte muy grueso Conforme pasó El tiempo Fue necesario Darse cuenta Y con también Conforme avanzó La tecnología Y por lo tanto También la cantidad De tratamientos Oncológicos Que se pueden ofrecer Para los pacientes Ha hecho Que sea necesario Intervenir Para saber Si los pacientes Se les está ofreciendo Adecuadamente Un tratamiento Que funcione Y sea útil Para poder Disminuir La cantidad De meses En las que progresa O incluso En algunos casos Específicos Tratarlo totalmente Entonces vemos Que el primer resist Surgió en el 2000 Sin embargo Para el 2009 Ya habían surgido Múltiples Tratamientos Oncológicos Entre ellos Incluso de terapia blanco Que vamos a ver A qué se refiere Algunos tratamientos Inmunomoduladores Que surgieron después Pero En especial En el 2009 Ya existía El PCT Y la TAC Y fue por lo tanto Que fue necesario Volver a juntar En metaanálisis Una gran cantidad De pacientes Por temas Que corresponden A la plática Y que yo quiero ver Más casos Que más antecedentes Veremos únicamente Que el Resist 1.1 Su última actualización A partir del 2009 Hubo una en el 2016 Ahora Justo los temas Que voy a mencionar A partir de las claves Importantes Que les voy a explicar Son parte De estas actualizaciones Pero también Actualizaciones Que han surgido En varios artículos Entonces Les comento Soy parte Del grupo De Resist Es necesario Trabajar en un hospital Oncológico De primera instancia Tener cierta formación Y pertenecer A una sociedad Internacional Oncológica Después de eso Es importante Introducirse Y certificarse En los píteros De Resist Conforme sucede Esto Entonces Parte De mi De mi Relación Y mi responsabilidad Como radiólogo Es ofrecerles De la mejor manera Los detalles Y cómo pueden Ustedes solucionar Sus interpretaciones Para poder utilizar Estos criterios Y también Resolver la mayor Cantidad de dudas Sin embargo El comité Desde el 2010 Para adelante Han llegado Múltiples preguntas Aclaraciones Que deben de ser Formuladas A través de los consensos Y entonces Múltiples artículos Se están ofreciendo En la misma página Y que también Les platicaré Hasta el final De la práctica En donde pueden Conseguirlos E incluso Delimitarlos Y leerlos Y algunas otras herramientas Pero Aquí veamos Que del 2016 Y 2019 Hubo una actualización De aclaraciones Del comité De Resist Pero en el 2019 Que fue el último Artículo que ha surgido Fue para tratar De demostrar Si la evaluación De agentes Contra el cáncer Específicos Como inmunomoduladores O como terapias blancos Que son agentes Que actúan Sobre la neovascularización Eran importantes O funcionaban Los criterios Resist Para poder Evaluar adecuadamente Con la suficiente Eficacia diagnóstica Estos tratamientos Rápido Y spoiler En el 2019 Ya se concluyó Que sí Y que incluso Los mismos criterios Resist Que son del 2000 Desde 2009 Para adelante No han tenido Que ser actualizados Incluso Por eso es que Se han mantenido Vigentes Durante tanto tiempo Porque fueron Lo suficientemente Congruentes Con lo que existía De datos Verídicos Y certeros En ese tiempo Que no ha sido Necesario Actualizarlo Más que hacer Aclaraciones Y actualizaciones Conforme van surgiendo Nuevos tratamientos Con respecto Al cáncer Rápidamente Y no es parte De esta plática Pero vemos Que en cuanto O en comparación Con los criterios De Resist Del 2000 Contra el 1.1 2009 Que son los que se utilizan Y no existen otros Más que esta actualización Que es Resist 1.1 Fueron estas 5 Aclaraciones O actualizaciones Una de ellas Hablar sobre La disminución Del número De lesiones Diana o Target Es decir Disminuyeron La cantidad De mediciones Que tenían que realizarse Esto con el fin De tratar de Facilitar Que el radiólogo Y el clínico Utilizaran Las mismas lesiones Diana Y en lugar De utilizar Una mayor suma O cuantía De lesiones Diana ofrecidas Fuera realmente Consecuente Y rutinario Disciplinario Estarlo haciendo Con los constantes Estudios La otra Es que la aclaración De la evaluación De adenopatías Los conceptos De progresión De la enfermedad Y progresión inequívoca Son conceptos Que se los voy a platicar Pero solamente Para que vean Qué diferencias Existieron Entre el 2000 Y 2009 En realidad No fueron evidencias De cómo modificar El porcentaje O algunas otras circunstancias Es muy parecido Al Virax Han surgido Actualizaciones Y aclaraciones Pero en realidad El valor predictivo Positivo No ha cambiado Por ejemplo Entre el 4A 4B Y 4C Aquí pasa lo mismo No ha cambiado La certeza Y el pronóstico Que tienen Los criterios De resist Para predecir Y diagnosticar La valoración De respuesta A los programingos Y rápidamente Estos son criterios Resist modificados Existen otros más Pero estos son los que En la literatura Más apoyó En algún momento Que podían funcionar Y ser más útiles Que los criterios Resist 1.1 Por ejemplo Cuando surgieron Los criterios Fueron debido Fueron debido a que Para una patología Específica Que eran los GIST Existió Un nuevo tratamiento Que se llamó Imatinib Que en su momento Se pensó Que iba a funcionar Para muchos tipos De sarcoma Sin embargo Actualmente Se sabe que funciona Para muy pocos tumores Y para muy pocos Es incluso Totalmente útil Para uno de ellos Es el GIST Y como En alguna parte Se verificó Que podía existir Ciertas consecuencias Con respecto A qué podía pasar Con la valoración De respuesta Al tratamiento Se verificó Primero con estos criterios Si era útil Ahora Existen otros criterios Entre ellos Los criterios RANO Que son para Glioblastoma Especialmente Para aquellos pacientes En que a través De las resonancias Se empezó a delimitar Que podía o no existir Respuesta al tratamiento Especialmente Para radioterapia Conformada O localizada O los nuevos tratamientos De radioterapia En cuanto a otros tumores Por ejemplo Para hepatocarcinoma Existieron Distintos evaluaciones De respuesta Al tratamiento En donde lo que se evalúa Es también Qué tanta densidad O qué tanto real Se tiene El tumor Y en qué tanto porcentaje Lo tiene Con respecto A las metástasis Lo mismo sucede Con los criterios Tipo más Que si se dan cuenta Es el acrónimo En cuanto a morfología Atenuación Es decir La densidad El tamaño Pero también La estructura Es decir También aquí Lo que se evalúa Es qué tanto real Se existe En relación Con el pasado estudio Más incluso Y tiene un peso Igual de importante Que el solamente tamaño Que es para los criterios De Resist Y existen Otros modificados Que es por ejemplo Para mesotelioma Los de PET-CT Y los últimos Que son para Inmunoterapéutica Que son Inmunomoduladores Que funcionan Para distintos Tratamientos Oncológicos Y que poco a poco Están entrando A otros países Que incluyen También México Ahora Vamos a aterrizar ya La interpretación De Resist Lo vamos a dividir En estos cuatro puntos Vamos a ver Identificación De lesiones medibles Posteriormente Cuantificar esta suma De lesiones Después Cómo se compara Con los previos Y al final Recomendar O cómo realizar Nuestras recomendaciones Vamos con el primero Una lesión medible Se define Como una lesión Diana o target Son estas tres circunstancias Un tumor sólido Pero Que aparte de todo Tenga más de 10 milímetros De diámetro Es decir Un centímetro Adenopatías O ganglios Altamente sospechosos Que tengan Más de 15 milímetros En su eje Corto O transverso Y metástasis Óseas Pero aquí Hay una importante Hay algo importante Tiene que ser lítica O mixta No entran las plásticas Y tiene que resolverse También De que debe de ser Más de 10 milímetros De diámetro Entonces veamos Algunos ejemplos Aquí tenemos En lesiones medibles Un ejemplo De un tumor Sólido Tiene incluso Realza el contraste En la parte periférica Se puede ver Bien su contraste Porque está contrastado El hígado En una fase contrastada Hepática Y mide más de 10 milímetros Por lo tanto Puede ser medible Es una lesión target Y se considera Lesión medible Ahora veamos Adenopatías Tienen que ser Más de 15 milímetros En su eje corto Entonces aquí Mediríamos El eje corto En este caso Media 19 milímetros Sin embargo Deben de recordar Las adenopatías No dianas Serían aquellas Que son entre 10 a 14 milímetros Y los ganglios No sospechosos En la mayoría De los TNM Que se consideran Para la estratificación De cáncer Son menores De 10 milímetros Si se dan cuenta Entonces Aquellos ganglios Que miden entre 10 y 14 milímetros Parece que salen En el limbo Son adenopatías Las consideramos Las tenemos que mencionar Pero no se pueden Incluir Dentro del resist Solamente aquellas Que sean mayores De 15 milímetros Por lo tanto Pueden existir Múltiples ganglios Pero si no son mayores De 15 milímetros No pueden entrar Dentro De los criterios De resist Tienen que ser Descritas Y obviamente Concluidas Pero no pueden entrar Dentro de las Imágenes O lesiones Tardial Ahora En cuanto a lesiones Medibles Metástasis óseas Recordemos Lesiones críticas O mixtas Rápidamente Estos son Los cuatro Tumores Que más frecuente Producen No solamente Enfermeda metastásica Sino también Enfermeda metastásica De tipo lítico O mixto Y entre ellos Pulmón Cáncer de mama Cáncer de tiroides Y cáncer renal Entre estos También está Por ejemplo El melanoma Y el sarcoma Pero estos cuatro Son los que más Frecuentemente No solamente Por estadística De incidencia Y prevalencia Que hay en el mundo Y en el país Sino también Por la historia Natural de la enfermedad Y por la cantidad De pacientes Que nos llegan Ya con un estadio 4 Aquí vemos dos casos En este caso Es un paciente Que tenía Una enfermedad Metastásica En un arco costal Está incrementado De tamaño Si se dan cuenta Es mixto Tiene una porción Lítica Pero mixta Tiene una porción Sólida Y por lo tanto Medible Y por lo tanto A pesar Que es una lesión Metastásica Osea Al ser mixta Y ser mayor De 10 milímetros Entra dentro De lesión Target Por otro lado Esta es una paciente Con cáncer de mama Que tenía una metástasis En el esternón Es una metástasis No es por continuidad Y dentro de las metástasis En cáncer de mama Vemos como en este caso Es mixto De predominio Plástico Pero hay una porción Sólida Que si puede ser Medible Entonces también Puede entrar Pero ojo Debemos de tomar en cuenta Que si solamente Es plástico No podría entrar Dentro de las lesiones Medibles Ahora ya que vimos Cuáles son las lesiones Medibles Pasemos a todas Las que son no medibles Que la mayoría De las veces Es la gran cantidad De casos Que vemos En otros pacientes Como cual Un tumor sólido Que no supere Los 10 milímetros Un ganglio Que no supere Los 15 milímetros Una metástasis ósea Que no tenga Componente sólido O no supere Los 10 milímetros Y también Estas tres características Que se pueden clasificar De la siguiente manera Líquidos Carcinomatosis E inflamatorios Dentro de los líquidos Tenemos asitis Derrame pleural Y derrame pericárdico Recuerden que existen Distintos Tumores primarios Que producen Toda O incluso Cualquiera una de estos Como por ejemplo El cáncer de ovario Puede producir los tres Y entonces Ninguno de estos Entraría con una lesión Inmedible Sería una lesión Que se tiene que describir Pero no entra Dentro de criterios De resisto Lo mismo sucedería Con carcinomatosis Como por ejemplo Carcinomatosis Meningia Linfagística Por un cáncer De pulmón O mesotelioma O carcinomatoma Peritoneal Como por carcinomatosis Peritoneal No lo mismo Que implantes La carcinomatosis Peritoneal Al ser difosa Mal delimitada Poco reproducible Y que no puede ser Reproducible En el resto De los estudios Aún incluso Con contraste Entra dentro De las lesiones No medibles Y la última Son los inflamatorios Sarcoma Cáncer de mama Inflamatorio Y melanomas difusos Que no tengan Implantes O lesiones Sólidas Mayores de 10 milímetros Bien adecuadamente Con contrasto Visibles Entonces Entrarían dentro De no medibles Y vamos a ver Algunos casos Cada vez De que tengamos Este signo De interrogación Voy a dejar un momento Para que identifiquen Dentro de las lesiones No medibles Este paciente Tenía cáncer Rinal metastásico Vean como Los cortes Que aquí se identifican Son cortes Muy inferiores Alguien de ustedes Ya incluso Seguramente vio Donde está el tumor Vean aquí Entonces Esta lesión No es medible Porque Medía menos De 10 milímetros Tiene que describirse Pero No tiene más De 10 milímetros Ahora Algo muy importante Como no podemos Saber si es un ganglio O un implante En tejidos blandos Hasta no saber Que sea un ganglio Lo tendremos que pensar Que es por lo menos Un tumor o un implante Y por lo tanto Incluso tendría que Sobrepasar 10 milímetros Y no lo sobrepasaba Mediocho milímetros Ahora Este es un paciente Con cáncer De esófago Inferior Alguien alcanza A delimitar Alguna zona Que le llame la atención Está bien difícil La verdad es que Si no viéramos Cortes más inferiores Aquí pues es nada más Imaginarse En este punto Hay un ganglio De aspecto Sospechoso Periesofágico Inferior Importante Aún con cáncer De esófago En estadio 4 Avanzado Es probable Que nunca veamos Ganglios mayores De 5 o 6 milímetros Eso significa Que por ejemplo Para el cáncer De esófago Los ganglios Periesofágicos Nunca van a poder Entrar dentro De los criterios Resist Porque nunca Van a superar Los 15 milímetros Entonces recuerden Hay ciertos espacios En este caso Por ejemplo Mediastinal Posterior Que nunca va a sobrepasar Los 10 milímetros Un ganglio Mucho menos Los 15 Para que incluso Entre dentro De los criterios De resistencia Que ganglos Incluso Normalmente Sin tener patología Oncológica Puede tener ese tamaño Los ganglos axilares Y los ganglos Indinales Y el ganglo Subcarinal De ese nivel Esos 3 niveles Tienen que sobrepasar 12 milímetros Para ser incluso Solamente patológicos Y mencionarlos Como adenopatías Sospechosas Pero para resistencia Todos Tienen que sobrepasar Al menos 15 milímetros En su eje corto Para ser medibles Ahora vean Este es un paciente Con cáncer de próstata Seguramente Ustedes ya están viendo En donde está Toda esa enfermedad Metastasis Si ustedes Por ejemplo Un urólogo O un médico Residente O alguien Que no está Tan asociado Por ejemplo Un urólogo No oncólogo Con los criterios Resist Les mencionara Necesito que me midas Las lesiones Ustedes les dirán Bueno Pero es que es blástico Y al ser blástico Esta Independientemente De que se observe En esta escena En este corte Es muy probable Que con o sin tratamiento Siempre se va a mantener Difuso Y de la misma manera Por eso es que Se delimitó Y se aclaró Que para resist Las lesiones Blásticas No aporta El medirlas Porque es muy difícil Que por tomografía Incluso por resonancia Podamos dilucidar Si lo que estamos Observando Es actividad Metastásica O un tumor O una fibrosis Residual Por un tratamiento No es lo mismo Para el TCT Que como ustedes saben Si tenemos alta confianza Por la alta eficacia Diagnóstica Que lo que estamos Observando Tenga o no Metabolismo Entonces aquí Por ejemplo Les diría Bueno Miren este Que es el que mejor Se ve Sin embargo Es una lesión No medible Ahora Alguien aquí Ve una lesión No medible Es una paciente Con cáncer De mama Que el truco Está un poco Difícil Porque clínicamente Mencionaba Que tenía dolor Al respirar Dolor intercostal Y vemos Como tiene Esta enfermedad Metastásica De aspecto Expansivo Y lítico Pero que sin embargo La porción sólida No supera tampoco Los 10 milímetros Entonces a pesar De que está bien Delimitada Se observa Y clínicamente Produce dolor No puede entrar Dentro de los criterios De resistencia Ahora vemos En este caso Es un paciente Con mesotelioma Vemos los múltiples Engrosamientos Que tiene Pleurales Derrame pleural Una telectasia Pero aparte de todo En ocasiones Les pueden decir Ciertos radiólogos Incluso interconsultantes Que les midan El derrame Pericárdico El derrame Pericárdico Tiene que ser medido Y un grosor Mayor de 10 milímetros Siempre tiene que ser Referido Más porque A veces Es indistinguible O más bien No se puede distinguir Por tomografía Y en muy pocas ocasiones Por resonancia Se puede saber Si lo que estamos Observando Es afectación Tumoral Tumoral Mesotelial En la pleura O en este caso En el pericardio O es producido O asociado Por la restricción Que tiene el paciente En la Ainsogénesis O Es ocasionado En algunas circunstancias Por la misma Quimioterapia Que se les está Otorgando a los pacientes Entonces Ojo Es muy complejo En alguna de las veces Se tiene que hacer Función Para poder delimitar Las células Y para poder saber Si lo que estamos Identificando Es afectación Metastásico No Sin embargo Hasta demostrar Al contrario Se tiene que medir Pero Es una lesión No medible Aquí vemos Una imagen De ultrasonido En donde se ve El importante Derrame pericárdico Y obviamente Aquí Dinámicamente Se puede medir El mayor grosor Por tomografía Siempre se mide El mayor grosor De declive Que sería en esta zona En este caso Es un paciente Con cáncer de pulmón Y también En algunas ocasiones Tratan de medir Lo que existe De derrame pleural Y entonces En el circsecuente Podrían mencionar Que ya tiene respuesta Y sin embargo Recuerden Derrames pleurales Pericárdicos Y asitis Son lesiones No medibles Aquí tienen La misma grafía Del paciente Como tenía Una radiopacidad Completa Por un derrame Pleural masivo Y en este caso Vean Cáncer de ovario En donde alcanzan A delimitar Donde están Las lesiones No medibles Pero que es Afectación Cumoral Vean Tiene Afectación Metastásica Que es Carcinomatosis Peritonial Asitis Pero también Tiene implantes Peritoniales Entonces Dentro de esas Tres Posibilidades Que produce Afectación Metastásica A través de esta Vía Que es la Vía Transelómica Por un cáncer De ovario Ovario O otros Cáncer Por ejemplo El cáncer Gástrico O cáncer De táncreas Por ejemplo Vemos Que en la mayoría De las ocasiones Ni asitis Ni los La carcinomatosis Peritonial Puede ser medible Algunas de las veces Ustedes si van a poder Medir los implantes Siempre y cuando Haya líquido Y tenga suficiente Contraste En alguna de las ocasiones Las asas intestinales De lo contrario Es muy probable Que estemos Mediendo de más O de menos Y nos estemos Equivocando De todos modos Por ejemplo Para el cáncer De ovario No sirve de mucho Los criterios De resist Específicamente Para valorar Este tipo de casos Simplemente Para decidir Dónde tiene Implantes Y si tiene O no Carcinomatosis Peritonial Recuerden Al ver mucho Líquido De la citis Tienen que buscar Dónde están Los implantes Y carcinomatosis Aquí vemos El mismo paciente Vean como Están centralizadas Las asas Vean como Aquí se centralizan Ocasionado por la citis Y se boran Las líneas Preperitoniales Este O este caso Es un paciente Con cáncer de pulmón Tiene ya más de dos años Es mucho antes De la pandemia Vean el patrón Reticular Difuso Que aparte de todo Está asociado A telectasis Engrosamiento Supleural Y después De una biopsia Se demostró De que era Carcinomatosis Linfanquítica Ocasionado En la mayoría De las causas Por cáncer de pulmón Mama Y mesotelioma Vean la grafía Cómo se delimitaba Incluso esta grafía Que fue tomada Días después Ya se alcanza También a demostrar Que tenía derrame A pleural bilateral De predominio izquierdo En este corte Al menos todavía No se identificaba Y en este paciente Con cáncer de ovario Alcanza a alguien A delimitar Dónde están Los probables Enfermedad metastásica No medible Aquí tenemos Uno Porque mide Menos de 10 milímetros Dos Porque está mal Delimitado En implantes Subcapsulares De esplénicos Y algunos otros Que estaban En este sitio Que son implantes Con una densidad baja Ambos Son no medibles Y vemos Un paciente Con cáncer de mama Era inflamatorio Aparte de todo Tenía progresión Hacia arco costal Hacia la pared Tenía pérdida De la interfase Pero también Vemos el derrame Que tenía Pleural Entonces Al menos Por tomografía Cuando los tumores Son muy grandes Como por ejemplo En tumor filóides Que si se alcanza A distinguir En alguna de las ocasiones O cáncer de mama Por ejemplo Sarcomatoide Es posible medir El eje mayor Del tumor Sin embargo Es poco probable Que tenga eficacia Diagnóstica En el subsecuente Y es por lo que Muy rara vez Se le realiza Medición de resist A la mama Y aquí por ejemplo Pues como es líquido Tampoco entra Ahora rápidamente ¿Cuáles son los casos Especiales Que tampoco entran Y que no debemos De medir Los tumores necróticos En este caso Era un timoma Vean el realce Mixto de predominio Periférico Cuando se midió Los distintos puntos Tenía una densidad Media menor Incluso de 15 Unidades Honsfield Ninguno de estas Unidades al ser Sólidas Y al ser mal Delimitadas Puede ser medible Entonces Tampoco puede medirse Tumores necróticos Cambios por tratamiento Previo Aquí vean Este paciente Se le hizo Quinoablación En una metástasis Por cáncer De recto Y vean en la subsecuente Cómo está Es un error frecuente Que nosotros Si medimos esto Como una lesión target En el subsecuente Queremos medir Lo mismo Cuando se sabe Actualmente Que es indistinguible Y no podemos saber Más que con estudios Específicos Como repetir Resonancia Con múltiples secuencias Si lo que estamos Observando aquí Qué porciones Incluye Afectación tumoral O actividad Metastase En este caso Dentro de Resist Después de que tienen Un tratamiento previo Con quinoablación O en este caso Quirúrgico No pueden entrar Este paciente Es Un tumor mediastinal Por células germinales Quirúrgicamente Lo resecan Entonces es un error Que a veces sucede Yo lo mediría De aquí a acá Y en el subsecuente Lo mide de aquí a acá Y digo Tuve una respuesta Parcial O casi completa El problema Es que no entra Porque fue tratado Quirúrgicamente Entonces Ojo Tratamientos quirúrgicos No se puede medir Ese mismo sitio Si se puede medir La enfermedad metastásica Por ejemplo Si este mismo paciente Tuviera metástasis pulmonares Y las hubiéramos metido Dentro de las imágenes Target Esas serán Las mismas imágenes Que tendríamos que buscar Y medir En el subsecuente Para mencionar Si lo que estamos observando Es respuesta No al tratamiento Pero ojo Los tumores Que fueron resecados O tratados Con otras causas Como por ejemplo Quimioablación No son O no deben entrar Dentro de los criterios De resistencia Segundo punto Cuantificar La suma de lesiones Entonces Aquí es donde Se facilitó más Entre el resist Y el resist 1.1 Vean Es un paciente Con cáncer renal Tienen algunos segundos Para poder delimitar Toda la afectación Metastásica que tiene Y así es como Generalmente Nos toca interpretarlo Y entonces Al ver tantas imágenes No sabemos Por dónde empezar Tips Entonces Primero pueden empezar Por el primario Sin embargo Deben de recordar Que es muy probable Que en el subsecuente Estudio Ya tengan Efrectomía Así como Los pacientes Que se les realiza Mastectomía Prostectectomía Por eso Es que deben De pensar Y saber Cuándo Les van a hacer Quirúrgicamente Esa resección De lo contrario Es probable Que entonces En el estudio Subsecuente Pues no va a salir La suma adecuada Aquí vamos a poner El ejemplo Porque es académico Pero vean Tiene el tumor renal Podríamos medirlo Y también tiene Algunas metástasis Bueno Tiene bastantes metástasis Y buscaríamos Como ejemplo Que en este corte Donde están Las más grandes Entonces Se encontró Que esta es la más grande Quizás lo mediríamos De aquí a acá Y esta es la otra Más grande De aquí a acá Es la más sólida La mejor medible La mejor delimitada Y la más grande De estas tres Pero muy importante La mejor delimitada Después de eso A lo mejor Nos vamos a medir La del riñón Ya es un segundo órgano Y el tercero Podríamos escoger El órgano Que es más fácilmente Accesible O reproducible Aquí vean Tiene enfermedad metastásica Con implantes musculares Aquí tiene uno En el psoas Incluso pierde interfase Con el riñón Y aquí tiene otro En el músculo Iliaco interno Y vean Cómo incluso Produce una elisis Del componente Oso adyacente También tiene aquí Una enfermedad metastásica Con un implante Peritonial Sólido Mayor de 10 milímetros Pero La regla es Solo dos lesiones Por órgano Uno, dos Uno, dos Y solo cinco lesiones En total Aquí ya tenemos Nuestras cinco lesiones De tal manera Que aunque sigan Teniendo lesiones Que se vean bien Si ya se sobrepasaron De sus órganos O sus cinco lesiones En total Entonces ya El resto Solamente las tienen Que mencionar Pero eso significará Que si ustedes Mencionaron Que es Por ejemplo La lesión Uno, dos, tres, cuatro Y cinco Tendrán que ser Las mismas medidas Lo que puede suceder Es que si en el Subsecuente Ya encuentran El paciente Con nefrectomía Entonces probablemente Ahora sí sumen Esta y vuelvan A medir En su estudio Previo basal Eso sucede Cuando no sabemos Todavía si el paciente Es candidato O no a nefrectomía Sin embargo Deben de recordar Que la mayoría De las veces Los clínicos Mandan Hacer los estudios Para obtener Los criterios Para saber La evaluación De respuesta Al tratamiento Clínico Oncológico No el quirúrgico Por eso es que Por ejemplo El caso pasado Es un caso académico Pero en realidad Les llegaría a ustedes Después de que ya Tienen nefrectomía Cuando ya le empezaron A dar por ejemplo Este paciente Sumitinib Y quieren valorar Después del primer ciclo Que son tres semanas Si le está funcionando El sumitinib O le tienen que cambiar Al segundo O le tienen que subir La dosis O le tienen que bajar La dosis Si está haciendo Por ejemplo Nefrotoxicidad O cardiotoxicidad Entonces Es muy importante Que comprendan Que difícilmente No van a encontrar El órgano Después de que Les piden los estudios Dentro de cuantificar Las lesiones Veamos Elegir la más fácilmente Medible Tiene que ser reproducible Antes que la más grande ¿Cuál elegirían? La uno O la dos En cuanto a esta regla ¿Cuál es la más fácilmente Medible? Entonces Esta es la más grande Pero esta es la más fácilmente Medible Entonces Yo elegiría esta Y seguramente Los que Se llevaron a cabo Este estudio Y le dieron seguimiento Eligieron esta Sabiendo que este tumor Es muy probable Que por ejemplo En el subsecuente Al no estar quizás Distendido Distinto Distendido Del estómago Ya no se va a ver Semejante Y no va a significar De que tenga Tratamiento Que tenga respuesta O no al tratamiento Sino que Los tumores Que envuelven O son parte De una víscera hueca Es muy poco probable Que tenga factibilidad De reproducibilidad Es decir Que en el estudio Subsecuente Se vea similar En cambio El ganglio Va a seguir igual Incluso Independientemente De que se trombose La vena cava adyacente Ese ganglio Muy difícilmente Va a modificar Su forma Y su tamaño Ahora Cuantificar lesiones Seleccionar lesiones Aisladas Y bien definidas ¿Cuál escogerían? La imagen 1 O la imagen 2 Cada vez de que vean Estos casos Es el mismo paciente Pero son distintos Tumores los que eligieron En este caso Elegirían este ¿Por qué? Porque está aislado En este caso Lo más probable Es que este tumor Está más grande Pero si se dan cuenta Está mal delimitado Y lo más probable Es que en el estudio Subsecuente No se ve igual Y se pueda fragmentar O inclusive Esta lesión Se pegue más Con esta Y entonces Ustedes Estén sumando Dos lesiones Distintas Que no son La suma En cambio Aquí vean Este no es El mayor Pero está bien Delimitado Reproducible Una mayor cantidad De una mayor cantidad De sólida A diferencia De esto Y por eso Se escozó Esta lesión Entonces Recordar Tratar de buscar Las aisladas Y bien definidas Especialmente Para el órgano Que es el hígado Para el pulmón A menos de que sean Muchos Pues van a Atender a juntarse En cuanto a esta regla Intentar No seleccionar Tejido normal Entre el tumor ¿Cuál elegirían? La medición del 1 O la medición del 2 Eligió la medición del 2 ¿Por qué? Porque si ustedes Eligen de aquí a acá En realidad Es muy probable Que este tumor Sean dos Realmente Entonces Este tumor aquí Se mide de aquí a acá Y de aquí a acá Y es muy probable Que en el subsecuente Se vea muy semejante O incluso Se pegue Pero puedan todavía Delimitar Donde acababa antes El tumor De lo contrario Es posible Que entonces En el subsecuente estudio Ustedes Les cueste mucho Trabajo medir No se pueden elegir Tumores móviles Es el mismo paciente Tiene cáncer de recto Es más bien de sismoides Recto superior Y de sismoides Vean como tiene Infiltración Concéntrica Con disminución Del diámetro interno ¿Cuál elegirían? ¿Medir este tumor? ¿O medir esta Esta parte tumoral Que es un gangue? Entonces En este caso No pueden medir Lesiones móviles Como ya mencionamos Ni estómago Ni recto Neasas intestinales Es muy difícil No entrar generalmente A criterios de resistencia A menos De que sea Un tumor Sólido Mayor de 10 milímetros Bien delimitado Y que generalmente Es externo Y entonces Son generalmente Por tumores neuroendócrinos O tumor de GIST O sarcomas O linfomas Esos tumores Esos tumores generalmente Si se pueden Delimitar mejor Aunque sean Miseras huecas Cuantificar lesiones Este es el estudio previo Y estos dos Son Pertenecen al mismo paciente Es el mismo corte Y es el estudio actual En el estudio Subsecuente Deben de elegir Siempre el eje mayor Para medir ¿Cuál elegirían? ¿El 1 o el 2? Entonces Aquí lo midieron así Es un error frecuente Que se sospecha Que si se midió De esta forma En este eje En el subsecuente Se tiene que medir igual No Se tiene que buscar El eje mayor Por ejemplo En este caso El tumor tuvo respuesta Al tratamiento parcial Pero si lo tuvo ¿Y en dónde tuvo más? Disminuyó más En anteroposterior Que en transversal Y por lo tanto Al ser el eje mayor transversal Se tiene que medir ese eje Sin importar Que en el previo Se midió un eje distinto Pero Se está tomando en cuenta El mismo tumor Este es el que se tendría Que medir Elegir el eje corto De la adenopatía Uno de los errores Más frecuentes Cuando se inicia Con criterios resist Pero no solamente Para eso Sino para establecer A los pacientes De oncología Es que Este es el ganglio Es un diagrama De un ganglio De cómo Normalmente O a veces Antes de que se forme Un conglomerado Pierda su morfología Se alcanza a delimitar Todavía ovalado Y siendo ovalado Tendrían que medir El eje mayor Pero el corto Entonces Las palabras Suenan confusas ¿No? Mayor Corto Pues yo le diría Que es el eje corto Este es el eje mayor Largo Es frecuente Que den las dos medidas Cuando para oncología Lo único que interesa Como valor pronóstico De malignidad Es este eje Y también para resist Entonces vean En este caso Este es el eje corto Y este es el eje largo ¿Cuál de los dos Es el adecuado? Es este Sin embargo Hay una trampa Estos no podrían Entrar dentro de resist Porque no medían Más de 15 milímetros Los ganglios Vean la aorta De qué tamaño está Y vean De qué tamaño Está el ganglio A través del tamaño Del conducto medular O del cuerpo vertebral Pero especialmente En el retroperitoneo Ver la vena cava Pero lo que más Funciona como indicador Y marcador Es la aorta Que es la que menos cambia A menos de que Hay una neurisma O dolicoectase O algo más Entonces pueden ver La relación del ganglio Con la aorta Para tratar de delimitar De qué tamaño es Antes de estar midiendo muchos Comparar con previos Entonces Ahora vamos a la parte Que sí incluye Pues competencias Más importantes Que es Ya no solamente saber Qué vamos a medir Sino incluso Con qué lo vamos a valorar Porque la mayoría De las veces Las veces que nos mandan A los pacientes Para medir resist Nos mandan O con un disco O porque el paciente Se lo hizo en otro lado O porque ya lleva Las medidas Entonces nosotros Acabamos O tenemos que hacer Ambos estudios La medición Entonces vean Este es un paciente Con cáncer de recta Tienen algún momento Para ver dónde están Las metástasis Son hipodensas Hipovasculares En este caso Escogimos dos Bien delimitadas Y por temas académicos Supongamos que este paciente Solamente tenía Un órgano metastásico Que era el hígado Y solamente tenía Dos lesiones Esto con el fin De que veamos En una forma práctica Cómo tenemos que hacer El valor de la regla De tres Sumamos los dos ejes mayores Y nos da Diez centímetros Este caso me gusta Porque da diez exactos Para no perderse En la parte En la parte De proporciones Y en el estudio actual Ese mismo paciente Regresa Y esa lesión Medió Tres punto tres Y la otra Medió Dos punto siete Es decir Lesión uno Lesión dos Se vuelven a medir Y la suma En este caso Medió seis centímetros Entonces Siempre Recuerden que tienen Que ser las mismas Medidas centímetros Con centímetros De lo contrario Traten de cambiar A milímetros Yo les recomiendo Que sean siempre En centímetros Porque por lo menos Tienen que medir Quince o uno punto cinco Centímetros Y que no lo ganen Milímetros ¿Por qué? Porque lo van a tener Que convertir por cien El estudio actual Que es seis Seis centímetros Lo multiplican por cien Que es el porcentaje Completo Y lo dividen Entre el estudio previo Que son diez centímetros Y les va a llegar Les va a salir Que es el sesenta por ciento Es decir Estos seis centímetros Es el sesenta por ciento De estos diez centímetros Es muy claro Porque son diez Y este seis O sea lo hice exactamente Para no perdernos Entre la confusión Del porcentaje Entonces sabemos Que este tumor Ya disminuyó Cuando le disminuimos Cien menos el sesenta por ciento Tenemos un cuarenta por ciento Es decir Entre el estudio previo Y el estudio actual Hubo una respuesta parcial Porque disminuyó Cuarenta por ciento El tumor Tuvo respuesta parcial El paciente Ahora vemos Veamos El ejemplo Pero al revés O sea no al revés Perdón Sino para que vean Como en este caso Lo que hicimos Fue restarle del cien por ciento Restarle el sesenta Que teníamos aquí Para que nos saliera Cuanto había disminuido Esto es cuando sabemos Que disminuyó Pero cuando incrementa ¿Qué hacemos? Es una regla muy semejante Aquí vemos Es un paciente Con cáncer gástrico Nuevamente Por términos De académicos Suponemos Que aquí tiene Dos tumores Metastásicos Hipovasculares Hipodensos En el hígado Y que en este caso Tenía este tumor Grandísimo Mal delimitado Pero que aquí Lo medimos Y aparte de todo Tenía una metástasis En el riñón En el estudio actual Se vuelven a buscar Nuevamente Las metástasis En este caso Ambas del hígado Ambos Del 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 aparato gástrico Y la del riñón Y aquí ya Colocamos Todas las mediciones Lo pueden apuntar En un papel Y tendrían algo así El estudio basal Que es el primero Las dos lesiones Del hígado ¿Cuánto midieron? Luego la lesión Del riñón ¿Cuánto midió? Y la adenopatía Retroperitoneal También cuánto midió Aquí hay un truco Aquí en realidad Este no debe haber entrado ¿No? Porque medía Menos de 15 milímetros Pero vamos a dejarlo pasar Para que vean Cómo se hace la suma La suma total Del estudio basal Dio esto 25.5 Y en el estudio Después de que le dieron Quimioterapia Hicimos la medición De las mismas sumas Y nos dio 28.9 ¿Qué es lo que va a suceder? Vean 28.9 centímetros Equivalió A 113 Por ciento Es decir De 100 para 13 Incrementó un 13 por ciento Aquí nada más es Al revés Que de 100 Le quitamos el 13 por ciento Y nos queda El 13 El 113 por ciento Y nos queda el 13 por ciento Esto va a corresponder A enfermedad estable Y es igual Es una regla de 13 Es 28.9 por ciento Entre el previo 25.5 Y nos sale El incremento Del 13 por ciento Aquí ya no tienes Que hacer ninguna resta Aquí vemos Que sí incrementó Vean como de 25 Incrementó a 28 Y eso corresponde A 13 por ciento Como no incrementó Más del 20 Entonces entra Dentro todavía De enfermedad estable Si no lo hubiéramos Hecho de forma objetiva Este tipo de pacientes Son los que A ojo de buen cubero Dicen Progresó Cuando en realidad Todavía está dentro De enfermedad estable Y entonces tiene Un pronóstico adecuado El paciente De incluso sobrevivir Más de cinco años Ahora Las categorías De conclusión Que es algo Que probablemente No solo tienen que aprender Pero que tienen que saber Dónde encontrar La respuesta completa Es que exista Una desaparición De todas las lesiones Deana Como el caso Que les enseñé De la enfermedad metastásica Del seminoma En el pulmón Pero también Deben recordar Que las adenopatías Los ganglios Se deben de reducir Por debajo de 10 Nunca van a implotar Y desaparecer Por completo Se considera Respuesta completa Cuando disminuyan Por debajo De 10 milímetros Entonces ojo Aquí empiezan A ver un detalle De cuál es Una desventaja Del resist Que en alguna De las ocasiones Por PCT Se ha visto Que ciertos ganglios Incluso midiendo Menos de 10 milímetros Todavía tienen Metabolismo Sin embargo Se tomó Como un eje de corte Porque La mayoría De las ocasiones Con una especificidad Por arriba de 95 Ya no lo son Ya no están activos Y menos Cuando los tomamos Mayor de 15 milímetros En cuanto a respuesta parcial Es cuando existe Una reducción Por debajo Del 30% Es decir Disminuyó 30% En comparación Con el previo O el basal Y deben Las adenopatías Reducirse Por debajo De 15 milímetros O Por debajo Del 30% Quizás Hasta arriba Del 30% Para que les cuadre Y no les haga Tanto ruido Es cuando existen Conglomerados gigantescos Como por ejemplo Por este Conglomerados Por ejemplo Por seminoma Por cáncer de testigo En el retroperitoneo Por cáncer de ovario En el retroperitoneo O sea Sitios En donde Los ganglios Tienden O pueden Crecer Tanto Como por ejemplo En el espacio Para traquear Por un cáncer De pulmón O cáncer De mama Y entonces Ahí a lo mejor Puede ser Que nunca disminuye Por debajo De 15 Pero que si Disminuye El 30% Puede ser O conglomerados Ganglionares Ingrinales Por un melanoma Ahora En cuanto a Progresión De la enfermedad Cuando haya Un incremento Tan solo Del 20% Ya se considera Una progresión De la enfermedad Sin embargo Deben de tomar En consideración Esta regla Si hay una nueva Lesión Es progresión Y si hay lesiones Que antes No las habíamos Tomado como target Por las distintas Casualidades También hay progresión Entonces aquí Es donde más Entran La consecuencia De que dicen Bueno A lo mejor Disminuyó todo Pero tiene una nueva Lesión Por tener una sola Nueva lesión En comparación Con el previo Es apareciendo Una nueva lesión Y por lo tanto Es progresión ¿Podrían dar el detalle De qué tanto Se sumó? Pero tienen que ser Muy consecuentes De explicar Y concluir De que debido A que existe Una nueva lesión En tal órgano O en tal espacio O que es Corresponde A enfermedad metastásica Entonces Corresponde Por lo tanto A nueva aparición De lesión Y progresión De la enfermedad Independientemente De que dieran la suma Y les diera Sí o no El 20% Y la enfermedad Estable Es todo lo que exista Entre estas dos Entre menos Del 30% Y que no sume Más del 20% O sea Lo que esté Aquí en medio Y solamente Esas cuatro categorías De conclusión Entonces Les voy a ser Muy sincero Muy pocos pacientes Les van a poder A usted Dar respuesta Completa Entonces Solamente Se quedan En tres ¿Dónde es Donde más Falsos Positivos Y negativos Damos como radiólogos Cuando no decimos Que existe aparición De nuevas lesiones Y progresó El paciente Y se le sigue dando El tratamiento El mismo Cuando sabemos Que ya no va a funcionar Y luego Por historia Natural de la enfermedad Nos damos cuenta Que ya no funciona Y progresa más rápido Y dicen Es que progresó Más rápido Pero es que Porque el radiólogo No vio las nuevas lesiones O no las registró O no mencionó El incremento Del 20% Y puede surgir también Entonces la otra duda Que nosotros digamos Que el paciente Incrementó más del 20 De lo mejor Incrementó solamente El 10 Y al incrementar Solamente el 10 Por ejemplo Cuando uno incrementa Más del 20 Es decir Que incrementa El 1 El 5 El 10 El 15 O hasta el 18% Entra dentro De enfermedad estable Y el paciente Se le sigue dando El mismo tratamiento La mayoría de las veces El tratamiento Se modifica Cambia O se retira Cuando progresa La enfermedad Por eso Es tan importante Manifestar La progresión De la enfermedad Solamente vamos a ver Algunos ejemplos Que son muy dudosos Y que pueden causar Mucha controversia Uno es la coalescencia Es decir Medimos Dos tumores distintos Dos y a lo mejor En el subsecuente Tenemos que sumarlo ¿Qué tendríamos que hacer Cuando estas dos lesiones Eran una Y ya no existe El contraste Entre ambos Tenemos que hacer Una sola medición Pero aunque Hayamos medido Tres o cuatro Ya no podemos Agregar más Las que tomamos Como lesiones Desde el principio En el basal Las vamos a seguir tomando Es decir Cuando se junten Cuando coalescen Se mide como una sola No se siguen Yendo por separado ¿Cuándo puede pasar esto? Pues generalmente Cuando progresan Los pacientes En este caso Es un paciente Con cáncer Con cáncer De recto neuroendocrino El cual había dado Múltiples metástasis En el hígado Y en el subsecuente Si se dan cuenta Todas las metástasis Incrementaron de tamaño Y por lo tanto Las dos más grandes Que habíamos tomado Como lesiones Diana Se juntaron ¿Cuáles hicieron? Y así es como Se tienen que medir Y puede ocasionarse También lo contrario Este es una paciente Con cáncer De mama Vean el tumor Está infiltrante Ulcerado Pierde contacto Y infiltra Tanto la grasa Como la pared costal Incluso parte Del pectoral menor Y vemos Esta enfermedad metastásica Como la tomábamos Como uno solo Pero tuvo Respuesta al tratamiento Porque disminuyó Y al disminuir Ya se puede identificar Como dos por separado En este caso Se fragmenta Y se tienen que tomar Las medidas Los dos por separado Y la última Y quizás La más rara Cuando se cavita Ciertos tumores Asociados Más frecuente Epidermoides Por ejemplo Por cáncer Por cáncer Gástrico Por cáncer De esófago O bucal Al dar metástasis Se ha registrado Que produce Una mayor cantidad No tan significativa Pero sí Una mayor cantidad En relación Con la adenocarcinoma Y las metástasis Y las metástasis Que da Pueden cavitarse Recuerden Una lesión cavitada No necesariamente Era metastásica Puede ser también Tuberculosis Pueden ser Otro tipo de infecciones Pueden ser abscesos Entonces hay que tener Cuidado Con sospechar Que cuando se cavita Una lesión Que pensábamos Que era metástasis No todo es metástasis En este caso Se biopsio Fue metástasis Y vemos como En el subsecuente A pesar de que parece Que tuvo respuesta Al tratamiento Porque disminuye La parte sólida En resist Se tiene que medir Igual Es decir La línea Puede pasar Por donde está La porción cavitada Y la más difícil Y que a veces Incluso a mí Me dificulta Es progresión inequívoca Que es Incremento De las lesiones No diana En este caso Tenemos múltiples Ganglios retroperitoneales Y en el subsecuente Incrementaron de tamaño Ni en el previo Ni en el actual Son lo suficientemente Grandes Entre paréntesis Más de 15 milímetros Como ganglios Para tomarse en cuenta Como lesión diana Sin embargo Vemos que están creciendo Y que crecen No solo uno Sino todas Eso se llama Progresión inequívoca Y si aparte de todo Hubiera una nueva lesión Pues ya no hay duda Es progresión inequívoca Por incremento Del tamaño de lesiones No diana Más la progresión Por una lesión nueva Ya solamente Por eso es progresión Y la última parte De la interpretación De resist Recomendar Recuerden que nosotros Como médicos especialistas También Fungimos en gran proporción En enseñar Investigar Recomendar Y sugerir En parte de nuestros Protocolos Nuestro adiestramiento Y obviamente Nuestras interpretaciones Entonces les voy a Dentro de todas las aclaraciones Que se ponen en resist En casi 5 años Estas fueron Las 5 Las 6 aclaraciones Que más frecuente Preguntaron O nos dimos cuenta Que existían Tanto falsos positivos Como negativos Veamos La primera es Tratar de replicar La técnica Fase ventana Del estudio Es decir Si en el estudio Previo Tenía contraste Y era en una En una fase Por ejemplo Portal o arterial En el subsecuente Vamos a intentar Que tenga el mismo Contraste O al menos Las mismas fases Porque es probable Que si un tumor Es hipervascular Por ejemplo Neuroendocrino Y tenga metástasis hepáticas Tengamos que medirlas En la misma fase Para estar seguros Que lo que estamos midiendo Es objetivo Y estandarizado Por otra parte Las metástasis pulmonares Medirlas A través de la ventana pulmonar Y no medirlas En el subsecuente A lo mejor Con otra ventana Entonces medir Con la misma ventana Misma fase Y la misma técnica Misma técnica Se refiere a dos cosas Tanto a la modalidad Es decir No se puede comparar Una tomografía Contra un estudio previo De resonancia Ni viceversa No se puede hacer eso Y la segunda No se puede Tan fácil Integrar O diferenciar Y comparar Un estudio de tomografía Con cortes gruesos De 5 milímetros Contra a lo mejor Una tomografía De un milímetro Por un milímetro Entonces Obviamente Se va a ver mejor Mientras más fino sea La detección De una lesión No escaneada Se considera Una aparición Quizás aquí Es donde más Controversia existe Y si definitivamente A veces Es muy complejo Ejemplo Si un paciente Llega a nuestro hospital O de forma incidental Se le realiza Un diagnóstico De cáncer renal Pero solamente Es su abdomen Y pelvis Y en el subsecuente Se hace por protocolo De estandarización Perdón De estadificación Del paciente También tomografía De tórax Y sale Que tiene enfermedad Metastásica pulmonar Ese paciente De acuerdo a esta regla Se va a considerar Como nueva aparición Porque en teoría En el previo A pesar de que No hicimos esa región Pues en teoría No la tenía Entonces es un problema Y si hay que delimitarlo A veces Es importante En la conclusión Delimitar Esa corrección Es decir Tendríamos que decir Que en enfermedad Metastásica pulmonar Entre paréntesis No es comparable Con el previo Debido a que No se realizó Esa región En el estudio Previo Eso es lo que Se tendría que mencionar De lo contrario El clínico O el oncólogo Pensaría que Si ya progresó En tan poco tiempo Y esa es la aclaración Fundamental Que se tiene que Reservar Y especificar En la conclusión El por qué Decimos que Es nueva aparición Realizar corte De grosor de TAC De al menos 5 milímetros Al menos Eso significa Que en el año 2009 Cuando salió El resist Todavía había Muchos tomógrafos De 3 cohortes 5 cohortes Menos 8 cohortes Y eso Tería como consecuencia Que hubiera Grosor de corte De hasta De 6 De 7 Obviamente Con un grosor De 5 Es a veces Confundible O inaceptable La cantidad Del tamaño De un ganglio O de un nódulo pulmonar Por lo tanto Es una regla Que para oncología Al menos Debe de tener Un grosor de corte De 5 milímetros Obviamente Para la mayoría De los protocolos Tanto de matástasis Como de estandarización Como de biopsia De oncológica Se refiere Que debe de ser De 3 milímetros A menos de corte De grosor Y 3 de intervalo Lo mínimo Y eso lo dice En la CR Y en la ESR Que son Las dos instituciones Más importantes A nivel mundial Que dan recomendaciones Pasan en evidencia Por otra parte La presencia De necrosis O cavitación No altera La medición Eso es muy importante Aún cuando En medio De ese tumor Haya Zonas no sólidas Si en el subsecuente No la sabía Se tiene que medir Cada evaluación Documentar Y calcular La suma Eso será lo ideal Como les enseñé En el ejemplo Mencionar La lesión 1, 2, 3, 4, 5 Que estuvieron en Rino, hígado, óseo Me dieron tal, tal, tal Hay estandarizaciones Y ustedes lo pueden utilizar Al final Les va a resolver mucho Cuando ustedes les llegue Le va a resolver mucho Al paciente Pero especialmente También le va a ayudar Al médico A saber Cuáles son las probables Causas de por qué Por ejemplo Algunas metástasis No están disminuyendo Cuáles son quimiosensibles Cuáles a lo mejor Fue un falso positivo O negativo No lo mencionamos O lo mencionamos extra Entonces es muy importante Y revisar Las mismas lesiones Diana Esto creo que Ya lo mencioné Durante la plática Y se refiere A que no podemos Estar cambiando Entre lo que vimos En el previo Y en el actual Y en el posterior Tendría que ser Estandarizado Y por lo tanto Las mismas lesiones Ahora vamos a pasar A una serie De algunos casos Para aterrizar Cómo se tiene Que mencionar No son casos Como tal Porque son Solamente Una o dos imágenes Pero la idea Es que logren Aterrizar Cómo se puede especificar Al final de su conclusión Aquí les muestro Una imagen De Hospicio Cabañas Seguramente Todos los que Nos estén observando Que sean de Guadalajara Lo han visto Es dentro del muralismo En el mundo Son los mejores muralistas Están O fueron O todavía siguen Estando en México Y dentro de los Más importantes Fue Clemente Orozco Y a mi parecer Y de acuerdo A sus A sus investigadores De su biografía El más importante Fue el de los Picio Cabañas Es prácticamente La obra De arte De muralismo Más importante De todo el mundo Y en este Se llama Prometeo Hay algunas Otras consideraciones Pero es Este Está muy bonito Este cuadro Y ahora sí Recordemos Criterios racist Y Pueden tomarle foto Pueden tenerlo A la mano O simplemente Poner racist 1.1 Por ejemplo Radiopaedia Y les va a salir Automáticamente Por si se les olvida Cuánto es el porcentaje O la suma O el ganglio Pero la idea Es que lo tengan A la mano Cuando lo necesiten Entonces vamos A hacer Algunos casos dinámicos Y la idea Es que tengan aquí La tabla Para que no solo Aprendan de memoria Sino que La idea es analizar Este es un paciente Este va a ser El estudio previo Y estos van a ser Los estudios actuales Nos piden Un paciente con cáncer De testículos Seminomatoso Con metástasis Que ya vieron ustedes Ganglionares Después de un control De un ciclo completo Con quimioterapia Le digamos Si tuvo o no Respuesta al tratamiento Entonces rápidamente Tendríamos que medir Por ejemplo Este ganglio Y este ganglio Ambos miden Ambos miden más De 15 milímetros Ambos Ambos Mide el eje Mayor corto Ambos Tienen una porción Sólida Son ganglios Deben de medir Más de 15 milímetros Lo volvemos a medir Y buscar el eje Mayor corto En cada una De las imágenes Y entonces Que A ojo de buen Cubero Y partiendo De que tienen Estructuras vasculares Adyacentes Pueden ver Que no modificó Gran parte De su tamaño Por lo tanto Es una enfermedad Estable Ni incrementó Más del 30 Ni disminuyó Más del 20 No cumple Criterios Ni respuesta Parcial Ni de progresión De la enfermedad Por lo tanto Es una enfermedad Estable ¿Qué va a suceder Con este paciente? Por ejemplo Que Le van a seguir Dando Otro ciclo De quimioterapia Y lo van a volver A mandar a tomografía Entonces A veces Como radiólogos Al no saber esto A mí Por ejemplo Antes de haber Hecho la Subespecialidad Me confundí Un poco Y yo decía Bueno ¿Por qué le piden Tantas Este paciente Si de todos Tiene las metástasis? Pues justo eso Para saber Si el tratamiento Está funcionando No, entonces Nota Es muy importante El que no Disminuya O desaparezca El tumor No significa Que está funcionando En oncología El simple hecho De que tenga Enfermedad estable Y que se mantenga En ese tamaño Ya cumple Con que el tratamiento Está funcionando Y se le puede Seguir dando los ciclos Hasta que termine De acuerdo A las recomendaciones De la JCC Aquí vemos otro caso Nuevamente El estudio previo Y el actual Carcinoma de timo Que con quimioterapia Y ciclo de radioterapia Aquí Quieren ver Medía 10.4 centímetros Ahora mide 7.1 Para temas académicos Supongamos que no tenía Ninguna otra cosa Y solamente medimos eso Entonces su eje mayor Era aquí Ahora su eje mayor Lo medimos distinto Porque es así Era el ejemplo Que les ponía Para explicarles Dónde deben de buscar El eje mayor corto Y Por tabla de 3 ¿Cuánto le saldría? En una disminución Mayor del 30% Eso significa Que tiene respuesta parcial Si no lo hubiéramos medido De forma objetiva Y consensuada Lo más probable Es que hubiéramos dicho Bueno A lo mejor Si está más o menos Igual Este paciente Al tener respuesta parcial Versus enfermedad estable Se va a beneficiar De otro ciclo De radioterapia Es decir Todavía alcanza A que la radioterapia Sea lo suficientemente Significativa Para que se resuelva Aún más el paciente Y se le llama En esos casos Por ejemplo Radioterapia de consolidación En pocas palabras Puede acabar ya su ciclo Pero si el paciente Presentó cierta respuesta O al menos Enfermedad estable Se le puede dar todavía Otro tratamiento De consolidación Dependiendo obviamente Del estirpe El órgano El estadio Y otras cosas Aquí vemos Un paciente con cáncer renal Y El paciente Después de esto Se le hizo un seguimiento Le estaban dando Ya su nitinib Que es un tratamiento De terapia blanco Que se utiliza Para estos criterios Los criterios más Pero actualmente Se sabe que son Igual de eficientes Aquí Si ustedes veían esto Y antes no lo veían ¿Qué criterio le daría? Vuelvan a ver Y recordar Les menciono Que ese es uno De los más frecuentes Porque dicen Bueno O sea El resto se quedó Muy igual Pero En este corte Que al menos Me está mostrando el doctor Veo una nueva lesión Entonces Es progresión De la enfermedad ¿Por qué? Porque tienen la aparición De una nueva lesión No importa Que el resto De las lesiones Hayan desaparecido Se hayan mantenido O hayan disminuido Por eso Es que es tan importante Buscar enfermedad Metastásica Típica Y especialmente En los tumor Las que más frecuentemente Dan metástasis Valoración de seminoma Metastásico Tratado con seis ciclos De quimioterapia Vemos otro ejemplo Vean Como tenía múltiple Enfermedad metastásica Nodular Sólida Bien delimitada De predominio periférico Supleural Y en el estudio Subsecuente Después de que Termino sus seis ciclos De quimioterapia Quieren saber Si van O pueden darle Más ciclos Y ¿Cómo ven a este paciente? ¿Qué criterio le darían De los cuatro? Respuesta completa Debido a que Tiene disminución Completa Estos son casos Muy especiales Y en especial Son por seminomas Y en especial Seminomas Por ejemplo De testículo Y bueno Para continuar aprendiendo Aquí me gustaría Compartirles Algunas fotos Este fue En un posgrado Un fellow Que me dio Mucha oportunidad De conocer en Austria A muchos compañeros Todos estos Son radiólogos Me dio La confianza De uno Saber que Como mexicanos Nos tienen No solamente Aprecio Por cómo somos La personalidad Nuestra gastronomía Sino que Realmente En el momento En que empezamos A platicar Y a formar grupos De estudio Pues también Entramos nosotros Como cualquier Otros médicos Y la idea Pues es colaborar E intentar investigar En este caso Fue para oncología Aquí les enseño Aquí sí Parece que sí Estoy estudiando Y estoy tomando apuntes Son Las guías de práctica Clínica Vean No son lujosas Ni nada En realidad Nos prestaban Aulas de los institutos Así he podido conocer Prácticamente a todos Los institutos Y son las clases Que nos dan Del diplomado Para medicina Basada en evidencia Y guías de práctica Y guías de práctica clínica Para poder formular Grupos de trabajo De mesas Para ciertas guías De práctica clínica Y aquí tuve La gran fortuna De poder conocer La Universidad de Toronto Cosa que también Les platicaba En cuanto a lo de Resist El grupo de Resist Y pues Obviamente Me di una escapada Para conocer Otras aulas Y otras cosas Y aquí seguramente Algunos recuerdan Estas computadoras Cuando son Es cuando es Lo del consejo Estaba muy contento Porque fue la primera vez Que ya me dejaron Ser parte de Sinodal Y pues Todavía era físico Ahora ya Como saben Muchas otras cosas Son virtuales Pero bueno La idea es que Quizás ya ni siquiera Regresemos a esa zona Pero la idea es Es seguir haciendo actividades Y seguir aprendiendo Para poder colaborar Formar proyectos Y principalmente Para colaborar Vamos a hacer Algunas reflexiones Sobre la eficacia Del Resist Para seguir aprendiendo ¿Cómo se considera Entonces La disminución De un ganglio De 15 a 10 milímetros? Si no la pueden contestar En este momento Pueden regresar En la clase Y volverlo a checar Ejemplos Que podrían dar De falsos positivos Por progresión De la enfermedad ¿Cuáles pueden ser Falsos positivos? La tomografía Hasta dónde puede dar Desventajas Del sistema Resist Justo por estos Falsos positivos Y falsos negativos Ya hablamos de algunos Pero aquí Aterrizando Estas dos respuestas Fibrosis Áreas de consolidación Nueva telectasia A veces nosotros La seguimos midiendo Pero es fibrosis Ya no es tumor Y la única manera De poder saberlo A veces Cuando no tenemos PCT O resonancia Con consecuencias Funcionales La única manera Que tenemos Pues es el tiempo ¿Por qué? Cuando después De seis meses Un año O incluso dos años El tumor No varía O incluso Ya no incrementa De tamaño Pues es más que obvio De que es fibrosis Muy pocos tumores Después de cuatro meses Con o sin tratamiento Se mantienen Del mismo tamaño Y obviamente Menos cuando Ya no reciben tratamiento ¿Cuál es el tiempo máximo Para considerar El estudio basal? ¿Qué puede sucederles? Que a veces Les traen un estudio Un paciente Por ejemplo Con cáncer renal Y dicen Si otra vez Que yo tengo Aquí un estudio De hace ocho meses Y le preguntan ¿No tienes uno Más previo Más reciente? No Solamente tengo eso Entonces Ese estudio Ya no sirve Es muy importante Porque en el transcurso De todo ese tiempo Ya sucedieron Muchas cosas Como por ejemplo Cambios de tratamientos Quizás radioterapia Quimioterapia Terapias blanco ¿Y qué valor Se le asigna Si una lesión Ha disminuido tanto Que es demasiado pequeño Para hacer medida Es decir Medimos una lesión Que a lo mejor Tenía Veinte milímetros Que entra dentro De resist Porque es sólida Pero en el subsecuente A lo mejor Mide cuatro milímetros O mide siete milímetros Pero a lo mejor Es tan pequeña Como tres milímetros Que Entonces uno diría Le tengo que poner La medición de tres milímetros Aquí le da un spoiler Y no Se les tiene que dar Un valor Estanalizado Que son cinco milímetros A todas las lesiones Que sean incluso Menos de cinco milímetros Aquí les dejo rápidamente Utilizar recursos didácticos Aquí pues La práctica Queda para ustedes Seguramente después Van a poder la grabación Pero rápidamente vean El grupo de trabajo De resist Ustedes pueden ingresar Allí encuentran No solamente Artículos Encuentran también Plantillas Que pueden serle útiles Para poder Darles seguimiento A sus pacientes Pero especialmente Pueden encontrar La evidencia Que une Y arma Y integra El por qué Se utiliza el resist Y si ustedes quisieran También pueden meter papeles Y todo Para ser parte Del grupo de trabajo La sociedad europea Oncológica Es la sociedad Oncológica Hasta ahora todavía Más grande Del mundo Y ahí ustedes Pueden certificarse Para poder ser También Del grupo de trabajo De resist Las certificaciones Una vez anual Tienen que cumplir Con una cantidad De módulos Al final Un examen Con casos Y ya están certificados La idea Es que Una vez que Estén certificados Reproducir Este tipo de clases Para apoyar Al resto De los radiólogos De explicarles La principal cantidad De dudas Que puedan surgir Y que los pacientes Lleven Pues la interpretación Con una mejor calidad Y la tercera Como ustedes saben Pues es la sociedad Más grande Del mundo De cáncer Que es la americana Y si ustedes Ingresan a esta página Podrán encontrar No solamente Plantillas Sino incluso Factores de riesgo De protección Asociados a cáncer Y obviamente Estadística relacionada A la práctica Que nosotros Fungimos Y quizás Como radiólogos No sea tan necesario Saber tanto oncología Pero al menos Son 15 tumores Que están dentro De los más frecuentes Y entre ellos Como todos sabemos Es cáncer De pulmón Cáncer de mama Cáncer colorectal Melanomas Sarcomas Y algunos No es que sea Tan frecuentes Por incidencia O prevalencia Sino que todos Van a pasar Por tomoratía O resonancia Es decir Todos para estadificar Van a acabar pasando Por nuestras manos Para estadificar Caracterizar O biopsiar Normalmente En mis prácticas No me gusta Ocupar tanto espacio Abajo de referencias Biográficas Pero teniendo en mente De que ustedes Quisieran Tomar apuntes O saber más Acerca de alguna Parte específica Vean como estos Son todos los artículos De donde saqué Todas las Las claves Y las conclusiones Y los detalles Más 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 Importantes Que se nos Pasa Son múltiples Artículos Algunos artículos Son de revisión La mayoría Que están Ingresados Gratuitos En la página De Resist Los pueden Ustedes ver Ahí directo En la página De Resist Y pueden Delimitar Ya sea Para una Académicamente Para una sesión En su grupo Ustedes Si tienen Alguna duda De cómo manejarlo Si utilizan Algunas otras Modalidades Como resonancia O PET-CT O incluso Si ya tienen Una duda Muy específica Con muchísimo gusto Yo quedo también A la orden Y quizás Dentro de lo más Importante Que debe de quedar Bien integrado Cuando se dan Este tipo De conferencias Es tratar De indagar Que esta es una Perspectiva Muy reducida De lo que realmente Nosotros hacemos Como radiólogos Vean Transcendido Dentro del aprendido Les voy a mostrar Rápido Cuatro gráficas Que se refieren A nuestra importancia Como radiólogos De lo que decimos Y no decimos En nuestro reporte La supervivencia global Se refiere Cuando después De que se inicie El tratamiento Cuánto pasa Hasta que tenga éxito El éxito Se puede referir A sobrevivencia Es decir Hasta cuándo Muere el paciente O si muere Por otra causa Y todo este tiempo Se refiere a supervivencia En realidad En los meta-análisis Y en los ensayos clínicos Controlados Aleatorizados Que son los más importantes De donde salen Los medicamentos Y que se utilizan Los criterios de resist La supervivencia En realidad Es la suma De la supervivencia De todos Los pacientes Que ingresan Al estudio Y la supervivencia Libre de enfermedad Se refiere A que desde Que inicia El paciente O desaparece El tumor Existe recurrencia O recaída Es decir Recaída Se refiere Cuando ya había Desaparecido el tumor O cuando inicia El tratamiento Cuando el tratamiento Se mantiene Durante un tiempo Por ejemplo Entre que inicia Y la recurrencia Hay una enfermedad Estable Pero en este momento Entonces el tumor Empieza otra vez A crecer Eso es recurrencia O tiene metástasis Es decir Nunca se fue el tumor Pero en algún momento Empieza a crecer más Esto es la historia Natural de la enfermedad De casi toda La enfermedad metastásica Y todos los tumores Primarios Y obviamente Esta gráfica Es más corta Mientras más agresivo Es el paciente Mientras peor estadio Tenga Y mientras más comorbilidad Tenga el paciente Que ahora se sabe Que son todo ello Factores de riesgo Y de comorbilidad Para que el paciente Avance más pronto Eso se refiere Como supervivencia Libre de enfermedad El tiempo que transcurre Entre que inicia O desaparece el tumor Y entre que recurre O recae Y el tiempo Hasta la progresión Se refiere Desde que iniciamos Un tratamiento Por ejemplo En el cáncer renal Hasta que ese cáncer renal Se mantiene igual En múltiples estudios Por ejemplo De tomografía Que nosotros Hiciéramos En el transcurso De este lapso de tiempo Quizás se mantiene Como enfermedad estable Y entonces Esta gráfica Se mantiene igual Pero en el momento En que tiene Una nueva lesión O esa suma De las lesiones Target o Diana Incrementaron Más del 20% Entonces El paciente Progresa A esto se le conoce Como tiempo Hasta la progresión Y el tiempo Hasta el fallo Del tratamiento Pues se refiere Desde que inicia El tratamiento Hasta que sucede Cualquiera de estas circunstancias Obviamente la muerte O que el paciente No tolere El tratamiento O que progrese La enfermedad De todo esto ¿Qué es lo más ¿Qué es lo más importante Que tenemos que recordar? Que La forma En cómo Nosotros Concluimos Es Cómo el paciente Se va a graficar Y qué tipo De tratamiento Va a llevar Al final Es muy importante Comprender Que tenemos que hacer Proyectos colaborativos ¿De qué tipo? El radiólogo Siempre va a expandir Su conocimiento En el campo clínico Y eso va a ayudar A mejorar La calidad De la interpretación Eso Con el asunto De que el diagnóstico Sea más oportuno Y eficaz Por otro lado Otros médicos Otros clínicos Investigadores O profesores Pueden comprender Sobre sus fortalezas Y debilidades De los estudios De imagen Mientras más Proyectos colaborativos Se haga con el radiólogo Esto le va a ayudar A sus interconsultantes Especialmente A mejorar La indicación Apropiada A saber Cómo indicar Saber qué indicaciones Nos importan Nosotros Y esto Obviamente La manera En que nosotros Trabajemos De manera conjunta Y colaborativa Tanto en proyectos De investigación Académicos Pero obviamente La parte más importante Clínica Pues el paciente Va a tener Un diagnóstico Oportuno Eficaz Y preciso Todo esto Es en relación A Resist Mientras nosotros Trabajemos Dando Los criterios De Resist Para los interconsultantes Y ellos sepan Cuáles son Las debilidades Y fortalezas De ese método De imagen Es decir Hasta dónde Nosotros Podemos decir Con qué confianza Y precisión Tenemos Para poder decir Es como nosotros Podemos avanzar Para que nuestros pacientes Tengan mejores interpretaciones Conclusión Después de decir esto Espero que no les quede duda De que los criterios De Resist Son una herramienta Más Que permite Porque es útil Disminuir La variabilidad Entre observadores Es decir Entre radiólogos Entre distintos radiólogos Entre radiólogos De distintas especialidades Entre radiólogos De otros países Incluso Para lograr Un mejor entendimiento Entre los miembros Entre los miembros Del grupo interdisciplinario ¿Quiénes? El oncólogo clínico Todos los urólogos clínicos Orgólogos oncológicos El oncólogo clínico El radioterapeuta Y cada vez más Van entrando Más subespecialistas Que se agregan A tener que Tener confianza En que lo que nosotros Decimos Con qué precisión Lo decimos Y qué tan preciso Es como lo mencionamos Esto va a permitir Una valoración objetiva De la respuesta Al tratamiento Pues Con esto Acabo Muchas gracias Por su atención Les dejo Algunas imágenes A mí me llama Mucho la atención Como al final Todos seguimos aprendiendo Aunque no queramos Tenemos que buscar Las mejores estrategias Con los mejores recursos En este caso Les muestro Tres formas Distintas En uno Que es la de arriba Vemos como En nuestro servicio En algunos casos Podríamos hacer Tutorización O mentof Que es Médico Con residente Estar viendo E interpretando Al mismo tiempo Cada caso Y entonces Tienes prácticamente Todo a la mano Tienes prácticamente Cualquier cosa Que preguntar Y obviamente Tienes los pacientes Ahí digitales Para ver lo que uno quiera Entonces Esto quizás Es lo que todo el mundo Quisiéramos Yo igual que seguramente Muchos de ustedes Tuvimos en rotaciones En los hospitales Donde hicimos nuestra residencia Quizás en la mayoría De las veces Y con mucha suerte La posibilidad De sentarnos Con grandes Ahora amigos Profesionistas También aprender De los que no queríamos Se puede aprender algo Pero esta es otra forma Donde un mismo doctor Ve un caso Y hay lluvia de ideas Hay diagnósticos diferenciales Y se hace un solo grupo De trabajo Con respecto a un médico Y la tercera Que es la que más utilizamos No solamente en radiología Sino en muchas otras Especialidades Que es Que el médico Generalmente El uno más preparado O el que tiene expertes Junto con alguien Que lo tutoriza Previamente Ven un caso clínico Un caso problema Quizás caso medicina Con medicina basada En evidencias Quizás una guía De práctica clínica Y el resto de los médicos Cada uno Puede ir contestando O tiene que contestar Ciertas particularidades Para que sea más dinámico Entonces Obviamente Esto nunca va a ser Lo mismo Que lo que estamos Haciendo en este momento Pero Todos comprendemos Que esta manera De hacer conferencias Virtuales También tiene Una proporción De eficacia A mi parecer La de poder Presionar el botón De pausa Y regresar Apoya mucho El tener Una plática Allá a la mano Y quizás Lo más importante Es saber En dónde Buscar la información Quizás Con el solo hecho De saber Que existe Una página De resis Encontrar Que ahí están Todos los artículos Que necesitan Y que ahí están Plantillas Y otras cosas Quizás Eso es lo más importante Que me gustaría Que se llevaran De esta plática Y que se den cuenta Que somos Muy importantes Pues no solamente En la oncología Sino obviamente En toda La experiencia Clínica Y finalmente Para terminar Me gustaría Compartirles Que pues Todo esto Que se hace Con una gran pasión Que es La docencia La enseñanza La gestión La investigación En la enseñanza Pues nació Desde que iba Seguramente Muchísimo antes De la facultad Pero aquí Fue el primer Diplomado Que hice Sobre profesionalización Docente De la enseñanza Médica Y pues Por fortuna También en ese mismo Curso Pues conocí A mi esposa Y pues Gracias a eso Uno puede estar Más feliz Más alegre Puede hacer Este tipo De proyectos Y obviamente En la mano De ella Y poder Tener también Todas sus expertas Que ella tiene Como también Maestría En ciencias En docencia Y en otras Especificaciones Que incluye Evaluación Que incluye Competencias Incluye Pues una gran Experiencia En todo esto Pues también Apoyarse Nuevamente De manera Colaborativa Con otros expertos Que sepan Sobre docencia Sobre investigación Y que de la mejor Manera nosotros Podamos aportar Junto con el resto Que no nos Dejemos atrás Como radiólogos Porque a mí Me llama mucho La atención Que una gran Cantidad De médicos Que dan criterios De resist En México Para ensayos Internacionales No son radiólogos Entonces Es muy interesante Deberíamos Y sería necesario Que fuéramos Radiólogos Los que estuviéramos Dando a través De medios digitales Con nuestra firma Con nuestra autorización Las mediciones De la forma Más objetiva Y obviamente Con la experteza Viendo la radiología Oncológica Y las múltiples Competencias Que son necesarias Y entre ellos Estandardizar Y saber Otro tipo De cosas Oncológicas Nuevamente Aquí dejo Mis datos Espero que Pues es en vivo Hasta en streaming Pero si Si tienen la oportunidad O necesidad De ver Algún tema Específico Quizás En este momento De resist Con muchísimo Gusto Quedo Pendiente Seguramente Les van a hacer Llegar Una encuesta Por si Tienen alguna Gana De poder Retroalimentar Pero independientemente De eso Yo en las distintas Conferencias En donde más Me he enriquecido Es con todas Las preguntas Que ustedes Me hacen Y también A través De eso Yo he podido De alguna manera Hacer más Proyectos Colaborativos Porque Pues esto Llega a todo El país A veces Tengo proyectos Con otros países Y uno Sigue aprendiendo Y al final En la manera En la que Uno enriquece A otra persona Se enriquece A sí mismo Quedo A su disposición Si es necesario Alguna pregunta Respuesta Si necesitan Alguna sugerencia Comentario Apoyo Para alguna Investigación Quizás Incluso Estaparé Una tesis Con muchísimo gusto Queda Mi correo Y eso es todo Les agradezco Muchísimo Su atención Y muchas gracias Nuevamente A la Sociedad Mexicana De Radiología e Imagen El primer curso Que yo asistí Siendo Incluso Antes de ser Residente De Radiología Fue Uno de la sociedad Y es para mí Un gran Un gran placer Poder haber De una forma Oportuna Y invitado A este tipo De conferencias Muchísimas gracias Y que tengan Muy buenas noches Un gran placer Un gran placer Un gran placer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.